De modo que la mejor invocación que le puedo dar a los chicos que puedan escuchar estas palabras es decirle la ciencia es el futuro, sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos con Becías Guevara, gobernador de la región Cajamarca, nos ha interesado mucho la región Cajamarca porque es muy rica, tiene una variedad increíble de vegetales, hay ganadería y bastante minería y Becías Guevara pues es un conocedor de su tierra profundo. Siempre en el programa empezamos, Becías, con una breve autobiografía tuya académica, por favor cuéntanos en unos cinco minutos quiénes fueron tus padres, en qué colegio estudiaste, en qué universidad, etc. Bueno, gracias Moesto, la verdad que es un honor como siempre conversar contigo. Nos conocemos hace mucho tiempo y siempre mi respeto hacia tu persona en primer lugar y también mi saludo para todas las personas que nos están viendo a través de este importante medio de comunicación. Mira, yo estudié la primaria en la ciudad de Jaén, mi familia paterna proviene, provenimos de un distrito que se llama Colasay, ahí en Colasay yo di mis primeros pasos, por razones de salud, mi madre dio a luz en Chiclayo, pero luego ya a los cuarenta días estuve en Colasay, mi lugar de origen, de mi familia paterna. Y ahí viví en Colasay hasta los cuatro años y luego nos fuimos a Jaén, donde en Jaén estudié la primaria. Y luego siempre a mí me ha gustado el tema de las cuestiones técnicas como electrónica, mecánica y eléctrica. Me llevaron a Chiclayo a estudiar al Politécnico Pedro Labarte, donde ya estudié hasta el segundo año. Y luego me pasaron a la ISET Militar Elías Aguirre, donde obtuve el título de mecánica de producción, bachiller de la mecánica de producción. Y luego, por razones familiares de trabajo de mi señor padre, que salió elegido diputado por Cajamarca, el ochenta, nos fuimos a Lima. Primero, en Lima, en Chiclayo, ingresé a la Universidad Pedro Ruy Gallo, donde estudié mecánica eléctrica hasta el tercer ciclo. Y luego, como te dije, por razones de trabajo de mi señor padre, la familia se mudó a Lima. Y ingresé a la Universidad Ricardo Palma, donde estudié ingeniería electrónica. Luego, ingresé de la Universidad Ricardo Palma, ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Facultad de Ingeniería Económica, donde realicé mi segunda especialidad en proyectos de inversión. Y de ahí, ingresé también a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde hice mi MBA. Y luego, también tuve la suerte de ingresar a un programa internacional de la Universidad de Sevilla, España, donde hice mi MBA, es decir, el estudio de doctorado en administración. Llegando ahí a tener lo que es el, no el grado de doctor, pero sí lo que es el diploma avanzado. Estuve en Europa y sabes que ya sí, es el tercer ciclo. Entonces, obtuve ese diplomado en el tercer ciclo. Y luego, también, en la parte laboral, he trabajado mucho en temas de telecomunicaciones. Por ejemplo, fui gerente de Lucent Technologies, del Perú, donde recibí, gracias a ellos, cursos de especialización en telecomunicaciones y en gestión empresarial, tanto en España, en Brasil, en Estados Unidos, y también en otras universidades, en las cuales había alianza con Lucent Technologies. Entonces, esos, en líneas generales, mi estimado Modesto, bueno, también he sido profesor universitario en la INICTELUNI, también he sido profesor en San Marcos, en la Escuela de Pobrado, en Ingeniería Electrónica, en la Universidad Villarreal, también he sido docente en el Pobrado, y en la Universidad Ricardo Palma, he sido director de electrónica de rescato de la Universidad. Entonces, me he movido mucho en el tema de la gestión empresarial y académica, y también he combinado con la política, he sido congresista de la República por Cajamarca, 2011-2016, ahora soy, actualmente soy gobernador, y bueno, no quiero hablarle, bueno, si me permite decirlo, también soy presidente de Acción Popular. Gracias, Modesto. Muchas gracias. Bueno, ahora, como gobernador de Cajamarca, obviamente conoces muy bien la región, ¿cómo es que puede sobrevivir esta, a veces parece que hubiera una confrontación entre agricultores, la minería, por la cuestión de la contaminación? La vez pasada estábamos conversando con el doctor Jorge Linares, que es de la libertad, pero que estudió cuatro años en Cajamarca, allá por los años 70, y decía que había mucha controversia entre la minería y la agricultura. ¿Cómo es ahora? Bueno, fíjate que, en primer lugar, Cajamarca tiene tres espacios geográficos muy grandes, digamos. Uno, que es el Gran Sur, donde está Cajamarca, hasta Cajabamba, donde está San Miguel, Celendín, Contomasá, San Pablo, San Marcos y Cajabamba. Y el otro es el Gran Centro, que podemos llamarle, donde está Santa Cruz, Chota y lo que es la provincia de Hualgayó. Y el norte, donde está Cutervo, Jaén y Sainacio, donde hay bastante vínculo. En el norte de Cajamarca, Jaén, Sainacio y el norte de Cutervo, o no es cierto la Cutervo, no hay actividad minera. Hay algunos, en el caso de Jaén y Sainacio, hay algunas actividades mineras informales que extraen el oro de los ríos, fundamentalmente el Chinchipe y el Tabaconas, pero después no hay por ahí actividad minera. Este espacio geográfico de estas provincias norteñas se caracteriza por su alta productividad en el tema de la agricultura, en el caso específico de lo que es el café, de lo que es el arroz. Incluso hemos ganado como Cajamarca grandes concursos, premiaciones nacionales por la calidad del café. Y también se saca mucho ahí lo que es frutas, se saca también el cacao. Tenemos uno de los mejores chocolates, o mejor cacao, caracterizado fundamentalmente por tener cambio menos de 1%, que ahora se ha convertido en una barrera de entrada, fundamentalmente en los mercados europeos. Y luego, en la zona centro, en el caso de Cutervo y Chota, y Mamamarca, y Mamamarca, igual que yo también, hay mucha actividad agrícola y ganadera. Por ejemplo, Cutervo se caracteriza por tener una raza de ganadería muy potente, que es el fleivit, que es el orgullo de Cutervo, y también de Cajamarca, por supuesto, pero sus raíces aquí en Cajamarca es en Cutervo. Y luego también ahí tenemos el Parque Nacional de Cutervo. Y algo muy curioso, que también además de la bondad de la agricultura, la naturaleza también nos ha regalado hermoso paisaje, lagunas. Por ejemplo, el primer Parque Nacional del Perú está en Cutervo, en la zona de San Andrés, que fue creada por el biólogo Salomón Bichemurga, distinguido cutervino e ilustre cutervino. Y luego, en la zona de Chota también hay mucha ganadería y mucho cultivo de la papa, y algo que está incrementándose mucho en esta zona también es la política forestal. En la zona de Mamamarca es una zona muy comercial, muy ganadera, donde incluso se mezcla con otras actividades, como el comercio, muy fuerte, muy potente. Y ahora, ahí en esta provincia sí hay mucha actividad minera. Ahí está lo que es, está Golfis, está Cocorumi, está lo que es Coimolache, y todos, bueno, todos, algunos del Grupo Buenaventura, y otras minas más, que tú sabes que el centro de Golgayó, incluso en la época del Virreinato, había mucha actividad minera. Y luego, en la zona de Cajamarca mismo, está el Grupo Yanacocha, o Grupo Niumu, que ya sabe lo que ahí se desarrolla la actividad minera del Oro, que es cuyo impacto está en la Encañada, está en la misma Cajamarca, y está en la zona de, a ver, Cajamarca, la Encañada, y la zona de Valle del Inca, y también parte de San Pablo. Y en el sur tenemos, en Cajabamba, y ahí hay un tema relacionado con Panamerican Silver, que se conoce como Shawindor, en el distrito de Cachachin, ahí también hay actividad minera, y ahí también hay una ligera controversia, porque ahí está uno de los valles más importantes altoandinos del Perú, que es el Valle de Condebamba. Entonces, ahí hay una controversia entre la minería y la agricultura. Por ahora, creo que la empresa minera está trabajando, o tratando de controlar cualquier desavidencia que podía haber entre estas dos actividades. En Cajamarca también hay conflictos, en Cajahualcayó también, pero últimamente como que se ha tranquilizado un poco, pero no sabemos hasta qué punto, pero sí te quiero decir que en los tres sectores que he marcado... ¿Te fue la voz? ¿Te fue la voz? Sí, se entró la llamada. Entonces, te decía que sí, en algunos lugares, la confrontación es más fuerte, y sobre todo donde en el norte, por decirte, ahí en Jaén, Cainacio, hay muy poca actividad minera, a pesar que hay muchos denuncios. La actividad agrícola ahí es muy fuerte, como te digo, la industrialización y el procesamiento del café se sigue consolidando, y eso nos está, digamos, generando un corredor muy importante que va más allá, incluso de nuestras propias fronteras regionales. Eso es lo que en líneas generales te podría decir, mi querido Monesto. Ahora, se dice que... se escucha siempre, ¿no? Siendo Cajamarca tan rico en minerales, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Perdón? Me decía que uno escucha decir que Cajamarca, teniendo tantos minerales, es una de las regiones más pobres. Mira, yo... es un tema, un calificativo que siempre nos dan, sobre todo que nos miden con ciertos indicadores, como por ejemplo la pobreza monetaria. Es cierto que hay como 16 distritos que están en el mapa de la pobreza, de los distritos más pobres del Perú, pero sin embargo, yo no le encuentro explicación porque uno de los distritos que nos ponen como el más pobre es la Encañada, y sin embargo la Encañada está en el área de influencia de Yanacocha, que es una empresa minera muy poderosa. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos ese tema para poder ver cómo lo canalizamos. Pero yo diría que es cierto que hay cierta pobreza, pero sin embargo lo que más hay, creo yo, es informalidad. Es informalidad. Es decir, que falta bancarizar mucho más y por supuesto mejorar los servicios públicos como el agua y el saneamiento. Y en lo que respecta al nivel de la educación, en estas competencias que hay, provincias como Keewa salió en primer lugar, ¿en qué lugar se encuentra Casamarca? Mira, nosotros lamentablemente porque somos una región que tiene aproximadamente 400 mil alumnos, tenemos 29 mil profesores, tenemos 6 mil 300 instituciones educativas, de las cuales solo el 30% están en buenas condiciones. estamos ahí haciendo un trabajo priorizando el tema de la digitalización. Hemos hecho un análisis profundo, un diagnóstico sobre cómo está nuestra realidad educativa. Hay algo dramático que no lo puedo negar y hay que decirlo. descubrimos que solo el 24% de los familiares cercanos, tanto padres, abuelos, o los padres fundamentalmente, no están matriculando a sus hijos. Es decir, solo el 24% de sus hijos, son, de los hijos son matriculados por los padres y el resto los matriculan sus tíos, sus abuelos, o los directores de oficio. Hay un gran trabajo que también tenemos que hacer, mejorar el índice de extracción, de repetición también. Fíjate que hemos descubierto que el índice de extracción es más alto en la zona urbana que la zona rural, lo cual nos llama poderosamente la atención y el otro tema que estamos viendo es el uso intensivo de la digitalización con el esfuerzo que ha hecho nuestro director y sigue siendo nuestro director regional de educación. Nos hemos propuesto que darles las competencias digitales a los 28 mil o 29 mil profesores que tenemos. Ya hemos capacitado a 10 mil y luego en esto hemos lanzado otro paquete de 10 mil más y los 8 mil los estaremos lanzando el próximo mes. Es decir, que estamos ahí buscando cerrar esa brecha de que lamentablemente nos pone en un lugar no muy bueno a nivel nacional. ¿No te escucho? Sí, continúa, digo. No, sí, ya, ya. Entonces, lo que pasa es que mira, el otro tema que a nosotros siempre nos preocupa es la la existencia de movimientos, se habla de los ronderos, aparentemente la gente tiende a tomar la justicia con su propia mano. ¿No hay una cobertura, digamos, de la Policía Nacional para que no sea no sea necesaria esta acción civil? No, mira, el tema de Cajamarca en general se caracteriza por tener una participación social muy plena en diversos actores. Está el movimiento de las rondas campesinas, está el movimiento de los frentes de defensa, pero también están los movimientos cooperativos, que es fuerte en el norte de Cajamarca, y por supuesto los tradicionales que ya existen en todo el Perú, que es el tema relacionado con las zapafas, por ejemplo, colegios de profesionales, pero en el caso específico de la ronda campesina, es una tradición que surgió en el sector de Cuyumalca, en la provincia de Chota, allá por el año setenta y cinco, setenta y seis, y luego ya se intentó en el ochenta y ochenta y cinco, a través del exdiputado Marco Carabajal, darle la, darle la, la legalidad, luego entre el ochenta y cinco y noventa ya se le dio, pero la ronda campesina cumple un rol muy importante desde el punto de vista de lo que significa la seguridad, pero nosotros en coordinación con ellos, que estamos en permanentemente conversaciones, consideramos que la ronda campesina como un espacio democrático, debería versele como los líderes del desarrollo rural, es decir, que vaya más allá de lo que significa la seguridad, nosotros estamos conversando, por ejemplo, hay una carretera muy importante que estamos construyendo que va a unir Cajamarca con Amazonas, acá por el sector de Hualgayot, Chota, hacia Longa Grande, donde ahí se está haciendo esa carretera, donde las rondas campesinas nos están ayudando a la socialización del proyecto, y así en otros también, por lo tanto, las rondas campesinas cumplen un rol muy importante, pero nosotros consideramos que debe tener un rol, como te repito, constituirse en los líderes del desarrollo rural. La otra crítica que siempre escucho de las regiones es que no gastan el presupuesto que les entregan, que siempre están muy bajos, son incapaces, dice, de gestionar. Mira, sí, incluso ahora en campaña se ha se ha acrecentado, ¿no? Porque siempre dicen, no, los gobernadores no tienen capacidad de gasto, pero sin embargo, fíjate, Modesto, es bueno reflexionar y decirlo con mucha claridad y sobre todo sinceridad y transparencia, de que el nivel de ejecución de gasto, el bajo nivel de ejecución de gasto, no es patrimonio única y exclusivamente de los gobiernos regionales y de los municipios. También es del gobierno nacional. Si tú ves, hay muchos ministerios que no ejecutan todo lo que se les asigna de manera presupuestal. ¿Y eso por qué? Porque a nivel nacional existe un mal endémico. Hay un círculo vicioso que debemos de cortar de manera urgente. ¿Cuáles son lo que produce tanto los proyectos que maneja el gobierno nacional, regional y municipal es, en primer lugar, en la calidad de proyectos que hay? Expedientes. Si un expediente está mal hecho, simple y llanamente, no va a tener buen final ese proyecto. Si el expediente está mal hecho, no hay. Ahora, ¿cuál es lo que tenemos que romper el paradigma? Tenemos que romper el paradigma de a Lima decirle de que ya es tiempo de que se invierta con celo, con seguridad, con control, lo que queramos, de manera correcta en los expedientes técnicos. Si un expediente técnico no ha sido elaborado dentro de los parámetros que corresponde, simplemente no va a tener. Por ejemplo, hay expedientes que muchas veces no se hacen adecuados estudios mecánicos de suelos, no se analiza el factor de riesgo y al final tenemos esos inconvenientes. Y la otra pata que debemos de corregir es el tema relacionado con logística. Ahí la OCE tiene que hacerse una gran transformación de coordinación estrecha también con las diversas áreas de logística tanto de los ministerios como de los gobiernos regionales y los municipios. Y lo otro, por supuesto, es el tema que tenemos que fortalecer es la gestión de los proyectos. Es decir, una vez que tengan ejecución. Entonces, hay tres patas que no están funcionando. Uno, la calidad de los expedientes. Dos, el tema de la parte logística. Y tres, la gestión o administración del proyecto desde el punto de vista de su ejecución. Entonces, y eso es un mal endémico que no debemos de echar, de mirarlo de reojo solamente a las regiones o a los municipios y por otro lado, en lugar, además, por supuesto, de velar por la ejecución del gasto, tenemos que preocuparnos por la calidad del gasto. Ahí también tenemos que preocuparnos. La ejecución con calidad. Ahora bien, tú eres el hombre de las telecomunicaciones. ¿Cómo está la cobertura digital en Cajamarca? Mira, yo he encontrado en mi región con un nivel muy bajo de cobertura, con bastante brecha digital, tanto en lo que es el tema de las telecomunicaciones, tanto celular y fija y por supuesto de internet. Ahí estamos haciendo grandes esfuerzos. Por ejemplo, hay otro caso acá, mírame. Acá en Cajamarca, cuando yo fui congresista, hice las gestiones para que se instale la red de bandancha en toda nuestra región. El contrato se firmó el 27 de diciembre del año 2015 para que el proyecto se ejecute máximo en dos años. O sea que el 2018, 2019, ya debimos haber tenido funcionando esa red de bandancha con fibra óptica que tenía una cobertura de enlazar a los 127 distritos de nuestra región. Monto de inversión aproximadamente 150 millones de dólares liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del FITEL y sin embargo, ¿qué ocurrió? Ha ocurrido que simple y llanamente ¿qué te digo? La obra se resuelve el contrato entre la empresa y lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una obra con impacto regional pero liderado por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos vuelto a retomar las conversaciones ya de manera conjunta entre el gobierno regional y PRONATEL ya hemos logrado de que a fines los primeros días de abril ya se dé la viabilidad a un nuevo proyecto para interconectar nuestra región combinando la fibra óptica con lo que es la parte de sistema de radioenlace ya se logró. Entonces, en este momento se está haciendo el estudio básico de ingeniería yo creo de no mediar ningún inconveniente estoy cruzando los dedos para que esta obra pueda iniciarse entre noviembre diciembre o enero del próximo año y por otro lado también estamos buscando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre la ampliación de la cobertura celular bajo dos mecanismos uno que es la cobertura por cano es decir que en vez de que pague el cano se amplía la cobertura y la otra modalidad es que de las mil quinientas localidades rurales en 4G que ya se lanzó el día de ayer a nuestra región nos toque un grupo muy importante para de esa manera lograr la conectividad entonces mira mi estimado Modesto estamos trabajando en celular bajo esas dos modalidades y por otro lado también estamos trabajando nuestra red de banda ancha que combina la fibra óptica con radio enlace y también lo que es la parte relacionada con algunas tecnologías satelitales que también estamos buscando incrementar digamos disminuir la brecha incrementar la cobertura eso es lo que estamos haciendo hasta ahora Daniel Díaz de Inictel me dice que esto de la fibra óptica que se ha construido que se ha establecido en las regiones aparece como un elefante blanco porque es muy caro su uso ya la tecnología ha cambiado y los contratos que se hicieron son antiguos ¿tú sabes algo de eso? Mira ¿tú te acuerdas de la espina de pescado ¿no es cierto? la espina de pescado entonces en la parte dorsal está la famosa fibra óptica dorsal que también impulsamos con la banda ancha y esa red lo gestiona lo opera Azteca Télico y luego cada de la capitalidad la capitalidad como se conoce también se llega a los distritos ahora hay un problema en el contrato que tiene con Azteca Télico fíjate que cuando se proyectó la red de telecomunicaciones de la banda ancha dorsal que se adjudicó 2014 aproximadamente y el diseño se hizo en 2012 2013 en ese entonces el escenario era que el costo por megabit era aproximadamente 100 dólares por megabit entonces cuando se proyectó la red se puso a 23 dólares entonces muchos dijeron tanto estás bajando y luego cuando ya pasó el tiempo resulta que otras empresas operadoras iniciaron instalaron sus fibras ópticas bajó bajaron su precio incluso no solamente el acceso sino también con internet bajaron a un promedio de 15 dólares hoy debe estar en un promedio de 8 10 dólares mientras que Azteca Télico sigue cobrando 23 dólares entonces ese es el problema bueno lo que dice Daniel en el calificativo en cierta parte es cierto pero yo no diría que es un elefante blanco porque se quiera utilizar sino porque hay esta barrera esta barrera que tiene que ver con el costo yo si soy un operador el objetivo de la red dorsal era que esto sea un cargue de cargues es decir un operador de operadores pero yo no voy a pagar una cantidad de 23 dólares cuando otro me lo puede dar por 15 dólares entonces ahí está el tema y es por eso que el ministerio de transportes y comunicaciones ha lanzado la necesidad de declarar en caducidad del contrato hoy he leído en los periódicos que Azteca Telecom está amenazando con llevar al Perú al Cial entonces ese es un tema ya que tendrá que verse desde el punto de vista legal pero sí yo diría más que un elefante blanco está subutilizada pero no es porque no se quiera utilizar sino por estos problemas que te estoy comentando ahora finalmente Mesías nosotros estamos muy interesados en la ciencia como sabes ciencia tecnología y en el en Cajamarca no creo no tengo la memoria si hay un instituto de investigación pero la universidad tendría que hacer investigación relacionada con la región ¿sabes tú qué temas están haciendo en investigación en la universidad de Cajamarca en relación con el desarrollo del país? Aquí en Cajamarca hay cuatro universidades licenciadas está la universidad nacional de Cajamarca está la UPN está la universidad autónoma de Ixota y está la universidad nacional de Jaén las tres universidades están haciendo grandes esfuerzos para hacer sistemas de investigación en temas de ganadería en temas forestal en temas ambiental es ahí donde están trabajando por ejemplo nosotros como gobierno regional con la universidad nacional de Cajamarca tenemos un convenio donde tenemos ahí una una planta de lo que es el genético ganadero donde incluso ya hemos empezado a producir nitrógeno y con la universidad de Jaén también tenemos algunos convenios donde ahí por ejemplo estamos haciendo una un tripartito en la que está las cooperativas está la UNI y está la universidad nacional de Jaén donde queremos aplicar la agricultura de precisión para detectar de manera temprana lo que es la roya que es una enfermedad un hongo del café entonces todo eso también estamos investigando y eso es lo que yo conozco hasta ahora ya incluso también en temas de investigación pero más que de investigación es de aplicación también porque tú sabes que el gobierno regional no tenemos esa facultad de investigar pero sí de aplicar y ahí hemos desarrollado con el Ministerio de Producción nuestro nuestro site digital y ese site digital nos está permitiendo desarrollar aplicativos estamos impulsando lo que es la inteligencia artificial lo que es el desarrollo también de lo que es la realidad virtual la realidad aumentada con algo concreto por ejemplo en el tema de cultura estamos digitalizando el cuarto rescate lo que es Santa Polonia Cumbe Mayo Baños del Inca y por ahí estamos empezando y por otro lado también estamos digitalizando nuestros famosos trajes típicos en lo que se refiere al carnaval entonces y también aplicativos en lo que tiene que ver con la salud en ese entorno del área COVID pero también tengo que resaltar y agradecer también a un gran instituto de investigación que es el INEA el INEA de lo que es la agricultura donde hay ingenieros que han estado prácticamente invisibilizados nosotros le estamos dando el apoyo necesario ellos han desarrollado por ejemplo lo que es el tema de un maíz morado que fíjate que ese maíz morado que lo ha hecho la ingeniera o ha desarrollado la ingeniera genéticamente Alicia Medina que tiene que ver que el color morado que es la antocinina lo encuentras en el grano pero tú eres cajamarquino también y conoces la tusa la tusa que es o el coronta como le conocen en otros sitios entonces ahí tú también de ahí tú hierves la coronta y sale morado hierves la panca que es que envuelve el choclo también sale morado entonces es un desarrollo cajamarquino y por otro lado también se ha desarrollado una papa vainosina que tiene una capacidad genética limpiecita y por otro lado también está lo que es la roja del norte que es la quinoa y también está un pasto que es rey gras y otros cultivos como el pino la eucalipto el cuy también que también se ha hecho un cambio genético a través de Inía bueno bueno no soy mis ancestros son no sé no pero mira pero tiene la sangre y así tengas la tercera segunda generación el cajamarquino sigue siendo cajamarquino recuerda que cuando dice que Astron llegó a la luna ahí encontraron a un chilico vendiendo sombreros por lo tanto si este yo soy tengo la afición de etnolingüista ¿no? y sigo la traza de los peruanos por ejemplo los días los días con gente son de Celendín y entonces digo en el IPEN hay una compañera que se llama Marí Díaz y le digo ¿tú dónde eres? me dice yo soy de de Ayacucho Coracora Ayacucho le digo pero por si acaso y tu padre de Celendín ¿y qué qué hacía en Coracora? vendiendo sombreros muchas gracias decías muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad un mensaje por favor para desde Cajamarca invita para que vayan a visitar un lugar turístico además ¿no? no mira Modesto la verdad que siempre es grato conversar contigo y agradecerte por esta oportunidad que me has dado y decirles a todos los hermanos del Perú en general de que Cajamarca es una región con mucha historia nos estamos preparando también para celebrar el bicentenario como corresponde lamentablemente la pandemia nos ha cortado muchas aspiraciones muchos sueños pero por esa por esa sangre guerrera que tenemos estamos haciendo todo lo imposible para incluso mejorar nuestro sistema de salud estamos mejorando nuestras res viales electrificaciones con todos los inconvenientes que estamos teniendo pero sin embargo seguimos para adelante este turismo también ahora te comento ahí rapidito que no solamente estamos viviendo de lo que es el turismo patrimonial o cultural sino también natural por ejemplo en las zonas de Jaén Sainacio y Chota se está en el propio Cajabamba también se están implementando lo que son el turismo de aventura donde ahí tenemos grandes ríos grandes montañas ya incluso en la zona ya de Sainacio se ha creado lo que es Sainacio Extremo Jaén no se queda atrás ha dicho Jaén Extremo están que compiten las dos provincias pero es bueno porque ahí en esta zona fíjate que entre Jaén y Sainacio hay cinco hermosos ríos grandes incluso se puede practicar canotaje hay lagunas hay hermosos bosques también te comento de manera rápida que hemos logrado crear las tres áreas de conservación regional que están acá en el Boque Seco del Marañón Casamarco Cajabamba y el otro Boque Seco el otro Boques Montanos que están allá entre Jaén y Sainacio la verdad que ahí está en la nueva la nueva turismo que es avistamiento de aves también que estamos impulsando es decir que la pandemia nos está llevando a descubrir nuevos espacios para hacer el turismo que ya estaban ahí pero ahora nosotros lo estamos fortaleciendo con el emprendimiento de la empresa privada por supuesto con el apoyo nuestro donde quiero destacar la participación plena de la juventud y de la mujer Cajamarca la verdad que un saludo para todos vacúnense ya para esperarles acá con nuestra guitarra y a cantar lo que es la música bonita de Cajamarca estamos acá con una marca en la que le decimos Cajamarca la alegría del Perú muchas gracias Mesías siempre es bueno conversar contigo cada vez que vengas por Lima conversamos un abrazo cuídate chau gracias gracias amigo con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia chau chau